y más adelante en Cocina Telemundo, Anabel, le vamos a enseñar cómo preparar unos deliciosos tacos de camarones. Le adelantamos que están preparados en una salsa de chile chipotle y está para chuparse los dedos, así que regresamos con esto. Y mucho más. Y hoy en Cocina Telemundo le vamos a mostrar cómo preparar unos deliciosos taquitos de camarón en salsa de chipotle. Qué rico, ¿no? Bueno, pues Marielena Pontichelo nos comparte esta riquísima receta. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra Cocina Telemundo. Hoy tengo el placer de presentarles al chef Patricio Sandoval. Él es el propietario del restaurante Mercadito y nos va a enseñar a preparar unos deliciosos tacos de camarón con chipotle. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias por tenerme en el programa. No, pues encantada de tenerte. ¿Cuál es el primer paso? Cuéntanos. El primer paso es vamos a marinar el camarón con chile chipotle. Lo que voy a hacer ahorita es que es clave con este platillo de los tacos de camarones. Vamos a dorar un poco de ajo. Lo queremos picado bien finito. Perfecto. Y esto es un poquito de cebolla morada. Sí. Qué deliciosa combinación. Son los sabores, el ajo, la cebolla, el camarón. Son sabores que no sé qué sí. Ya que tenemos el ajo y la cebolla bien cocinadita, le aumentamos los camarones. Los camarones estaban en crudo, ¿cierto? Estaban completamente crudo, exactamente. Va a tomar unos un minuto en que se cocinen y los queremos sazonar en este momento. Es muy importante que los sazonemos en el momento de cocción para que absorban el sabor al chipotle, al ajo y a todo lo demás. Ok. ¿Qué más, Patricio? Le vamos a hacer después de aquí un poquito de limón para darle un poquito de acidez y para al mismo tiempo empezar a crear la salsa, que es la salsa de chipotle, ¿no? Ay, esto ya se me está haciendo agua la boca. Si hueles, los hueles el ajo, el chipotle y al final un poquito de mantequilla. Eso le da la consistencia un poquito más cremosa. Más cremoso, al mismo tiempo le da un poquito de contraste a la salsa, te la balancea, ¿no? Y me encanta que lo sirves con guarnición de aguacate. Aguacate, sí, simple, un poquito más de sabor, pero ya tienes todo el sabor en el camarón, el ajo, el chipotle y la cebolla, ¿no? Claro. Me impresiona lo fácil de este platillo y lo espectacular. O sea, de veras, todo mundo se va a quedar con la boca abierta. ¿Y cuánto nos tomó en prepararlo? Tres minutos. Y son los tacos favoritos del restaurante que con los que abrí el primer año y siguen siendo los favoritos después de 12 años de que abrimos. Si alguien quiere la receta. Bueno, pues amigos, ya saben, para más información visiten nuestro portal www.telemundochicago.com. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Yo los voy a probar. Buen provecho.